Televisión Otro que entre nubes, celestes y violacias La carne se descarga sin filtrar Sangra de dolor y llorar Hunda el hielo con tu fuego Y ahorra de callar sin brazos Y tenes en paz Sangra de dolor y llorar Hunda el hielo con tu fuego Y ahorra de callar sin brazos Y tenes en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!